¡Suscríbete! ¡Bien! O sea, para allá, otra vez la enchilada, ¿no? Ya ven que en Guatemala era diferente, ¿no? Era como una tostada Para nosotros es como una tortilla como medio frita y remojada en Chile, ¿no? Aquí, una empanada Permiso Ahí está Esta es una enchilada de aquí que es un pan de hojales, ¿no? Ajá, tiene carne Ahí, miren Y tiene carne y tiene chile, ¿no? Y miren la diferencia Y claro, para nosotros la enchilada es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Miren estos panecitos Este también es Esta es una empanada de pollo Una empanada de pollo O sea, la enchilada siempre viene en esta forma En esta forma y normalmente son también con con papa con chile Ajá Y aquí son empanadas siempre van a venir así Sí Vamos a ver si es de pollo Sólo que esta no tiene chile Y este pan es como como el pan más común, ¿no? para acompañar la comida, ¿no? Ajá, pan blanco Y viene así, ¿no? Para que tú puedas como dividir chun, chun, chun y repartir Como en deditos Sí, por eso parece la manita, ¿no? Entonces, este... Este es como un pan de maíz, ¿verdad? Este se llama tamal de elote Ajá Miren, ya le... Miren, pues allá nosotros se nos dice un tamal de elote nos imaginamos un tamalito de nuestros de hoja de maíz, ¿no? Ajá Y miren, pero ahí se ve, sí, sí se ve como... La consistencia Ajá Y este es un pan de elote Ah, y este es un pan de elote Ajá Este es el tamal Y me dirías, pero no, esto sería como un pie de elote, diríamos allá Y acá, este se hace como el pan, el pan de elote La consistencia es más esponjosa Esta es más... Eh... ¿Cómo se puede decir? Densa Ajá Densa y... Y durito Es un poco más duro Miren, pura sabrosura de pan costarricense Y aquí en la huella del lagual Y aquí estamos con... ¡Meow! Son gatitos Gaticos Gaticos, dirían aquí Ajá Bueno, sería que todo sería panecicos, ¿no? Enchiladicas No ¿No? ¿Cómo sería? No, no, no No Si es... Eh... Sería... Esa no Esa sí sería una enchiladita Ajá Este serían gaticos Gaticos Ajá El pan no se le dice panecito Sería un pancito Un pancito Ajá Si es un queque Que es... Que es... Una textura como este De la pastel O incluso este Sería un quequito Ah, que por lo menos Sería más como un pastel, ¿no? Ajá Jefa Jefa El abuel no sabe producir Cartago Pura sabrosura De panecito Aquí en... Cártago Costa Rica ¡Cártago! ¡Jéfa! ¡Cártago! ¡Cártago! Pura sabrosura de... Panecito aquí En Cartago Costa Rica bien más